Hola chicos, mi nombre es Amelia y hoy vamos a estar abriendo el tercer regalito. Vamos a abrirlo. ¡Wow! Es una lana. ¡Qué lindo! Bueno, me encantó. Ahora vamos a poner esto por acá. Uy, mi asistente que me guardaba los regalos no pudo venir porque estaba enferma. Así que no pudo venir hoy para acompañarme. Así que contraté a otro. Así que, ok, ahora vamos. Ya aguantémele, ya traigo, ok. ¡Chai chicos!